hola comandantes bienvenidos en el vídeo de hoy nos vamos a ir de expedición posiblemente suicida al llamado mundo infierno se encuentra en el sistema scarte y el planeta más cercano a la estrella está solo tres segundos luz de distancia vamos a ver si podemos aterrizar allí fundimos la anaconda en el intento bien pues lo que os decía él vamos a ir a este planeta super caliente está a 13 solo tres segundos luz de la estrella y he leído que tiene temperaturas en superficie de más de 700 grados así que he cogido la anaconda de exploración y la he equipado con 8 lanzadores de eyectores térmicos algunos estos dos los tengo aligerados pero otros los he podido ingenierizar con aumento de capacidad para tener más más eyectores aún espero que sea suficiente no he ido a probar y así que voy a ver cómo se me da pues nada vamos a darle caña car de planetas el uno el más cercano a la estrella pero igual me alejo un poco para observarlo bien el espacio a ver la estrella no no me he fijado que era una tipo g puede ser a ver escar de 3 2 y 1 es el y está más cerca a ver si lo visualizó la baliza está escar de 1 ahí está estoy en zona de recolección de combustible me va subiendo 64 temperatura 66 voy a alejar para para entrar un poco más fresco aquí primero a ver si hay datos del planeta gravedad 0,1 hay hay vulcanismo además temperatura en superficie 986 kelvin y yo el móvil y traduzco 712 grados centígrados y lo del acoplamiento del acoplamiento de marea en periodo rotacional en periodo rotacional en periodo rotacional ahí aparece el acoplamiento de marea pero siempre está en el mismo lado del planeta es el que mira al sol periodo rotacional 0,1 0,1 de quiere decir que en 0,1 días da una vuelta si no me equivoco que además va toda leche girando alrededor de la estrella bueno vamos a intentar encerrizar empiezo a ya a subir temperatura voy a ir sacando el eyector cuando ya esté al límite cuando ya esté al límite si tiene como un como si hubiera turbulencia voy a dejar que llamar a la zona que pasada que pasada que vistas eh me atrae la estrella veis aunque el planeta gira tan rápido que se que se le escapa voy a acelerar un poco vale ahora sí que entro en la en la atracción del planeta me ha quedado muy rápido vale 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 sí sí voy llenito es que qué raro mire efecto más raro mire 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 chaval se me va acelerado rápido o sea se maneja súper raro la ahora ya no pillo tanto calor al salir de super crucero parece que mira mira se me está bajando incluso la la temperatura ahora me ha subido porque da august las llamaradas solares no digáis que no es espectacular eh se pensaba que sería peor la verdad que que iba a estar achicharrando todo el rato pero al salir de super crucero se ha reducido el la temperatura o igual porque me he ido hacia un poco hacia la cara más más oscura mirar chavales y chavalas qué espectáculo venga venga ya no tengo una llamarada solar ahí le voy a poner la cámara esto ya a 20 kilómetros me parece me parece no me he fijado si se está haciendo de noche o de día no tenía acoplamiento de marea visto he visto que tenía acoplamiento de marea o sea siempre va a estar hasta la silla no va a rotar respecto a la estrella la parte que es de día siempre de día y luego puedo ir ahora estoy más o menos cerca de la línea terminal está porque tengo ahí media estrella a la vista luego puedo ir en vuelo orbital tirando más para el solete a la parte que da el sol ahí bien perpendicular no sé yo si va a variar la temperatura en superficie bueno que me guío por la temperatura de la nave al 57 por ciento ahí está bueno 53 voy a sacar el bug no creo que pase porque la verdad es que pensaba que iba a estar ahí con los lectores es azul pero puesto el aire acondicionado nuevo y recargado es chulo el escenario de tener la estrella tan cerca estas llamaradas solares que aparecen es una pasada se ve guay el tema de que éste de que esté la estrella y que se vea tan enorme volveré a la nave y voy a acercarme al lado soleado ese es el motor de distorsión el que hace que se caliente a saco el crucero está activo y si te lías ahí a dar vueltas es cuanto te quemas bien estamos ya bastante expuestos si casi vemos la estrella completa ya planeo si la temperatura sigue subiendo un montón otra vez cuando salimos de super crucero se acaba el peligro ha decepcionado un poco pensaba que la temperatura en superficie me estaría obligando a lanzar eyéctores todo el rato mientras estaba bueno quería quería probar cómo era cómo era esto y al mercado con las vistas que realmente es espectacular las aletas estas que están así como abiertas esto se abre para expulsar el calor al espacio y se ha quedado abierto no me había fijado nunca la verdad que si en aterrizar siempre se queda abierto o no a ver voy a bajar otra vez pero vamos ya vemos que no que realmente no una vez aterrizado es como otro planeta aparte de por las vistas 3, 2, 1, activo el rato avisión, temperatura crínica eyector térmico desplegado eyector térmico desplegado mola también el efecto este de lo rápido que se mueve fijaos yo ahora estoy a cero me muevo a 30 km por segundo que es el mínimo y mirar cómo se escapa el planeta va toda leche va toda leche ahora voy a 407 km por segundo y más o menos voy a su velocidad cuando lo intento pillar hay un momento que ya noto que la nave ya sí que empieza a caer ahora ha empezado la nave ya a caer hacia el planeta hasta entonces no eh hasta entonces estaba aún en el efecto de la estrella eyector térmico desplegado bueno pues esto era lo que quería investigar hoy la verdad que me ha dejado un poco frío porque pensaba pensaba no sé que estaría chicharrándome vivo ahí en la superficie pues esa ha sido la mini excursión de hoy de hecho esto lo grabé de un directo que hice en Twitch si me queréis seguir también en Twitch voy haciendo directos de vez en cuando de así temática variada el canal es Twitch.tv barra ripador os lo dejo por aquí apuntado y así si me queréis ver en directo en este caso no me he destruido ni fundido al llegar al planeta pero podía haber pasado y en directo se ven todos los fallos bueno sin más espero que os haya gustado el vídeo así que nos vemos en el espacio hasta pronto